Y de repente aparece una de estas naves, también de no más de metro y medio de diámetro, se les acerca y les va persiguiendo. Es un aspecto del fenómeno ovni que no es conocido, es muy curioso que donde haya sucedido siguieron aconteciendo aquí en Colombia. Era una nube inmensa. Y estaba muy brillante el día, o sea, había buen sol y se veía que un objeto que alumbraba muchísimo y ahí estático, ahí suspendió en el aire. Hacia el agua y de pronto era todo en color blanco, blanco, blanco. ¿Qué nos están haciendo? O sea, ya era pensando qué pasaba o qué nos querían decir. ¿Por qué estamos solos en el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál conexión tenemos nosotros con el resto del cosmos? El caballo empezó a correr y a brincar y se le apareció un ser a Miriam de frente. Me llamó mucho la atención y uno empezó a moverse, moverse, moverse. Hizo como la circunferencia de la Tierra, ¿no? Tuvimos la suerte de encontrar, sobre todo, dos casos muy impactantes, pero qué real que merece la pena que sigamos investigando. Cuando Arratego se engrandó la luz. De ese lado de la montaña venía el objeto, venía cruzando y de un momento a otro se detuvo. El objeto se devuelve hacia acá, queda sobre nosotros, sobre los niños que estábamos acá. Siento una confianza y una fe en que es así, ¿sabes? O sea, me da paz. La extensión de la luz, se ven, por favor. ¡Vamos, no, 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 no! No sé si hay inteligencia de aquí o si es un fenómeno natural. ¡Vamos! And we filmed it for 45 to 50 minutes, just over and over and over again. And what is it? CIO, Centro de Informes, OVNI. Yolde, Argentina. In January 1986, there was a crash. And here is a photo of the crash site. Decía en esto de los contenidos la importancia de los contenidos. En estos tiempos, cuando OVNI, por ejemplo, y esto basado en nuestros análisis, OVNI hoy es una etiqueta que tiene ya una imagen incluida. Cuando en la realidad, OVNI es una sigla que viene de un proyecto secreto de Estados Unidos y que aparece en la década de los 40. La pregunta es, ¿dónde deberíamos configurar? A mí me aparece como una bola, como... sí, una bola. No luz. Yo veo una luz, acá es una bola. Y él hace zoom. ¿Dónde ves generalmente las luces? Aquí. Esto de aquí. Esto de acá, que yo recuerdo. Este era todo el patio. No había desatación. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí, bueno, aquí tenemos la apariencia de uno o dos humanos a su hijo, a su hijo, a su hijo cristiano. y mi hijo. Y estamos en el lugar donde esto sucedió. La única cosa que ellos conocen es que el humanoide tenía 20 años y no era tan alto. Ahora vamos a entrar. Ya, vamos a entrar. Ahora, en ese momento, ¿de la gente vivía aquí? Sí, la gente vivía aquí. No había árboles aquí. Este lugar ha sido en su tiempo. ¡Ay! Hoy en medio está todo caído. En el fondo del galpón, ¿qué se puede llegar? En el fondo del galpón había estivas de bolsas y de ahí bajaba el duendecito. La ventaja que tenían ellos es que como la luz entra de atrás y ellos estaban mirando hacia allá, o sea, no había nada que lo encandilaba. O sea, no, era inconfundible lo que vieron. Esta altura, más o menos. Tenía orejas largas. ¿Y cómo se ven? Con una vestimenta, con un gorrito y un bastoncito. ¿Alguien vio a la criatura salir de la criatura? No. No, no. Vieron la criatura. Vieron la criatura. Vieron la criatura. Un día y otro día, vieron la criatura aquí. Entonces, no sabemos si hay una conexión entre las dos. Otra cuestión que por ahí puede llegar a tener relación, Clíder, que es la que vio el OVNI, murió al poco tiempo de cáncer. Un año en cama y murió de cáncer. Bueno, Clíder, un año después de ver que ese UFO murió aquí debido a un cáncer. ¿Crees que hay alguna conexión allí? La familia está sugeriendo que podría ser. ¡Suscr matteo! Systereead. Suscríbete. El